Perros en acción, trae el mundo a tus manos Décimo segundo circuito internacional del GEDEN Club Uruguayo Punta del Este 2013 Mejor ejemplar del grupo 7, Isla Pelo Duro Segunda del grupo 8 Debe ingresar, cocker español americano, cocker español inglés, cocker retriever, labrador retriever, perro de agua español y esprimer Una realización de Perros en Acción para el Mundo